El graduado de la escuela para los altos fusiles El encinto la que luce tres ocho sus proyectiles Le he nadado eran por brechas cazando a los chapulines Fierro low low siempre con mi charo y mi viejo Cien canadas y arriba la bandera de Rosadito compadre Arriba tibana compadre Low low siempre con mi Barbie Fuera fresquita, Versace, Chambul y Ligre En el doctor y quien me ceja el doctor en esta cien que me cuida Compadre con tu amor a Chery Dos mojas, tu amor a Chery Cero, uno, cero Y el mar que el rolo y que el hijo al lado está el tesoro La fresada pa' la alberca de quien es Ferragamo Como si es Ferragamo me muevo en la ventana Pero no es el patrón, son cuatro letras, eso es obvio Y somos delitos Y somos delitos Y somos delitos Al señor de las M, aquel que de L Y somos rocita como él Y es que te lo bajo en tu voz sobre él Sí, 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 sí. Con culo sabor 9.9 A los culo los cuidos sorpresa La choza es de fresa, sube a cariño No me puede tocar porque ya se muerda Tengo culo siempre con el niñadis No puede la pesita, ver saci, champú, lirica No me diga en este caso, a los ventas siempre nos cuidas La fresada para el mercado Y en mi perra acabo volvamos la cara De fuera a mí me mueve la verdad Yo no soy el patrón, con patrón Atrás es eso mi voz Somos del hijo Al ser, ya que me vuelvo a la cita Como debe, la prometida junto con su treve Gracias